Problemita solo pasa cuando tú te metes a la cámara y te vas a la opción de fotos pro Y en fotos pro te cierra la cámara y te abre ese molesto mensaje Pienso que este error no debería estar sucediendo Déjame saber aquí abajo en los comentarios y un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Crutch Bienvenidos a un nuevo video de 9 aplicaciones que no deberán faltar en tu Xiaomi Aprovecho para comentarles que Xiaomi se ha actualizado la última versión Y me gusta muchísimo como aparecen las notificaciones Lo único malo es que la cámara está fallando Más adelante les mostraré Xiaomi es una excelente aplicación La aplicación de Xiaomi nos va a permitir descargar las ROM de stocks de nuestros dispositivos Por si de pronto alguna vez tenemos que hacer alguna reparación de ellos mismos Recuerda que cualquier duda que tengas a la hora de reparar tu móvil Pues déjame saber aquí abajo en los comentarios porque te estaría ayudando Y pues yo he tenido algunos que otros problemitas Y posiblemente podría ser una muy buena referencia La siguiente aplicación de las que les quiero hablar se llama Telegram Telegram es una excelente red social que nos permite pues chatear a lo muy parecida a Whatsapp De hecho mucha gente de Whatsapp se está migrando a Telegram Porque Telegram es un poco más segura ¿Por qué? Porque a la hora de registrarte debes poner tu número telefónico Pero cuando alguien te quiera buscar no necesita acceder a tu número telefónico para buscarte O sea que no tienes que tener tu dato Así que pienso que en esta opción Telegram le lleva una ventaja bastante favorable a Whatsapp Recuerda que voy a estar creando una comunidad que se llamará Grupo de Ayuda Comunitaria Y le voy a crear una página que se va a llamar Todo Xiaomi Para que se unan a esta comunidad porque hay personas que están teniendo problemas Y muchos de ustedes tuvieron algún problema con su dispositivo y lo solucionaron Y si pudieran compartírselo a alguien más pues esta persona tal vez pudiera solucionar su dispositivo Y en medio de la comunidad nos podríamos ayudar Quería decirles también que las notificaciones van excelente Lo malo fue la cámara La cámara está apareciendo un mensaje que dice que no funciona Esto me ha dejado un poco sorprendido con esta nueva actualización de Xiaomi Pero pues ustedes saben que cada actualización va trayendo las mejoras pertinentes para el dispositivo Entonces hay que esperar a que salga otra actualización A ver si es que se corrigen estos problemitas Porque con tantos problemas que han estado teniendo los móviles Xiaomi Mucha gente está ya desconfiando un poco Así que pues pienso que se deberían traer la actualización lo más pronto posible La siguiente aplicación que les traigo es una de música Esta aplicación no todos la conocen pero en el ordenador va muy bien Así que hoy quise traérselas para móvil para que ustedes la conozcan Se llama IMP3 En IMP3 vas a poder organizar tus playlists Vas a poder poner tus canciones Vas a poder crear tus grupos de ocasiones Y vas a poder escucharla de una forma muy cómoda Y de una forma muy ordenada La verdad a mi me gusta siempre que tengo mi dispositivo Android Ponerle una aplicación de música diferente a la que trae Para ver que prestaciones o que mejorías trae esta aplicación Y además ustedes saben que las aplicaciones de terceros son muy buenas Y por qué no darle la oportunidad a ellos también Entonces pues pienso que hay que probar otras aplicaciones En siguiente estancia pues tengo la de Whatsapp Muchos de ustedes conocen Whatsapp Pero no todos de ustedes utilizan Whatsapp GB Y es que Whatsapp GB es una excelente herramienta Que nos va a poder permitir crear un mensaje Por si de pronto no podemos contestar el teléfono Pues sencillamente el mensaje de autocontestado se va a mandar Si de pronto necesitamos una respuesta rápida El teléfono se va a responder Si quieren colocar un enlace directo a su cuenta de YouTube Pues ahí vos lo van a poder hacer O sea que cuando una persona entre a las estadísticas o a los detalles de tu perfil Pues va a poder acceder a toda esta información Y si tienes una empresa de venta o algo Pues que le vas a poder sacar un muy buen provecho La siguiente aplicación de la que les hablo se llama Bitmay Bitmay es una excelente aplicación para descargar cualquier tipo de contenido de las redes sociales En este caso vamos a hacer una prueba con YouTube buscando un video cualquiera En este caso escogí a Lil Wayne y voy a descargar un videito de él Para que vean solamente lo buscan Le van a dar en la flecha que está ahí rojita hacia abajo Y automáticamente les va a mostrar Le va a desplegar un menú en el que les va a pedir En qué formato quieren descargar su video Y ustedes pues van a tener que seleccionarlo Entonces en este caso mi video ya se está descargando Efectivamente se descarga en segundos Bueno en minutos dependiendo de la velocidad de tu internet ¿No? Así que la recomiendo muchísimo La siguiente aplicación de la que les quiero hablar Ay las fotos A todos les encantan las fotos Entonces pues vamos a tomarle una foto a este balón Para poderle mostrar lo que quería mostrarles obviamente Entonces vamos a darle un poquito de zoom Y vamos a capturar una foto tranquila Miren el desenfoque que hace el móvil Entonces la siguiente aplicación sería Lightroom Yo sé que muchos conocen esta aplicación Y los que no conocen Es un complemento excelente a la hora de mejorar sus fotos Miren lo que les decía Cámara sigue sin funcionar Este problemita solo pasa cuando tú te metes a la cámara Y te vas a la opción de fotos pro Y en fotos pro te cierra la cámara y te abre ese molesto mensaje Pienso que este error no debería estar sucediendo Déjame saber aquí abajo en los comentarios si tú también estás teniendo este problema Porque me parece que es un problema fatal Y que Xiaomi ya no podría dejar pasar Obviamente que cuando una persona está desarrollando sistemas y aplicaciones A veces algunos detalles no los alcanzan a ver Porque son detalles que se les pasa como si nada Pero sí que hay personas que están pendientes de estas cosas Informándole a estos desarrolladores que algo pasa Entonces ya empiezan a hacer las modificaciones En este caso tenemos la aplicación de Lightroom Entonces en Lightroom vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Google Y vamos a esperar a que cargue No nos va a pedir tantas cosas Y una vez pues haya cargado Ahora pues vamos a seleccionar la imagen Como ven esta es una aplicación bastante intuitiva No tienes que leerte un manual para empezar a usarla Porque es muy fácil de usar, muy cómoda Entonces vamos a entrar ahí en la parte superior izquierda Donde aparece la lupita Y vamos a seleccionar la imagen que queremos modificar En este caso voy a seleccionar la de ese balón Entonces voy a abrir la del balón Y voy a cambiarle algunas modificaciones básicas Porque pues no voy a extenderme aquí Y le voy a cambiar un poquito el tono de saturación A los colores del balón En este caso voy a cambiar un poquito al tono azulado Que por defecto el balón Vamos a ver como queda Déjame saber por favor Que otros problemas estás teniendo Porque los mismos problemas que tú estás teniendo No son los mismos que yo estoy teniendo Y posiblemente que diga esto haga Que la comunidad se vuelva una bestia Porque pienso que esta va a ser la comunidad más grande De Xiaomi en Latinoamérica La verdad yo apuesto mucho por esta empresa Por esta marca Porque la verdad hace muy buenos productos Y es que nada es perfecto Pero pues hay que aceptar las cosas imperfectas Para que en medio de sus imperfecciones Encontrarlo perfecto Así que miren como está quedando el balón Vamos a aplicarle aquí el efecto que les decía Del azulito Y vamos a irlo modificando Miren que se ve más bacano Lo bueno de la aplicación Es que solamente te modifica El color que tú le estás seleccionando Allí obviamente De la paleta de colores Es bastante amplia Y vas a poder De pronto si tú tienes una foto Y tu camisa es color verde Vas a poder modificarle Y cambiarla a amarillo O a verde claro A lo que tú quieras Eso lo vas a poder hacer A tu antojo Obviamente la foto del balón Es muy simple Para mostrar todos estos detalles La siguiente aplicación Que les quiero mostrar Sería la número 7 En este caso tenemos A Google Lens Google Lens Es una excelente aplicación ¿Por qué? Porque es que nos facilita la vida Por ejemplo Mira aquí tengo una cajita De bolas chinas Que ayudan a mejorarlo El túnel del carpio Pero las indicaciones Y manuales Vienen en chino Pero como voy a hacer Para leer eso en chino Si yo no tengo ni idea En chino Imagínense copiar Todo eso en el ordenador Como va a una Seleccionar cada letra Más bien le toma una foto Con esta aplicación O esta aplicación Automáticamente te traduce Lo que dice el manual Y te permite Tomarle una foto A esa traducción Para que cuando Tú quieras leerlo Lo puedas hacer Sin ningún problema Sin estar preocupándote Porque las letras Se desaparecen Y ya está El manual Traducido A tu idioma Tal es que Esta aplicación Es excelente Si tienes De pronto Un enlace También vas a poder Pues acceder Mediante Esta aplicación La siguiente aplicación La siguiente aplicación Que les quiero mostrar Se llama La siguiente aplicación Que les quería hablar Se llama Discord Discord es una excelente Plataforma Para llamadas Especializada Para los gaming Porque a veces Están haciendo un juego En partida Entre dos Tres personas Y la comunicación Es bastante mala Recuerden que Cuando se están jugando Juegos como Call of Duty O Pug Mobile Se quiere Se requiere Tener una conexión Entre Entre solamente Los que están jugando Y pienso Que la mejor aplicación Para esta función Es esta Así que Si no la tienes Descargada Voy a descargarla Ahora mismo Aunque muchas personas Me están diciendo Que esta aplicación Les trae Muchas molestias A mi en lo personal Me anda Bastante bien Pero pues En este caso Me quedé Se quedó cargando A la hora De colocar El logo El logo Del baloncito Que acabamos de crear Pero no importa Recomiendo muchísimo Esta aplicación Porque El audio Va muy fluido Y no hay lag Y además La puedes integrar A todos Tus videojuegos La siguiente aplicación De las que les quiero hablar Se llama Spot Brush Esta es una excelente Red social En este caso Esta si que nos permite Es hablar Hacer como una especie De comunidad Tipo Hockey talkie O vas a poder crear Un canal Y hay diversidad De canales A los cuales Tú puedes acceder Interactuar Con la audiencia Hay canales populares Y canales no tan populares En este caso El de nosotros No va a ser tan popular Porque apenas Está empezando Entonces vamos a crear Un grupo Que también le vamos a Llamar Todo Xiaomi Una comunidad más Para agregar A esta plataforma Para que Nos podamos comunicar De una forma Hablada Y mirar Cómo poder solucionar Estos problemas Yo creo que A muchos de ustedes Les va a gustar La idea ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes Está exento De que en algún momento Su dispositivo Le falle Y en el momento En que le falle Y están metidos En una comunidad Como esta Es que nos vamos A sentir un poco Respaldados Y es que vamos A encontrar Soluciones Recuerda que Si te ha gustado Este vídeo Me gustaría Que te unieras A esta grandiosa Comunidad Recuerda que Aquí a la derecha Te voy a estar Dejando la cara Del canal Para que vayas Y te suscribas Y aquí a la izquierda Te voy a estar Dejando una lista De reproducción Para que Vayas y veas Los demás vídeos Recuerda que Estuviste hablando Con Crutch Deseo que tengas Un excelente día Nos vemos en la próxima